¿Qué tal my friend? Te saludo a tu friend Charlie Coronado y espero que te encuentres de maravilla. En el video de hoy te voy a hablar un poquito del karma. De antemano una disculpa por mi voz ya que estoy con un poco de gripa. Ya voy de salida y por eso también no había podido subir videos. Pero bien, continuamos con el video de hoy. Ahora estamos empezando, como vemos es una cuesta arriba, así como caminito hacia el cielo. Aquí arrancamos, una cero, go. Arrancamos Marco y yo golpeamos, salimos, yo salgo volando hacia el vacío, así que tengo que reiniciar con triángulo. Marco solo retrocede un poco y aquí quedó sobre el edificio. Aquí recupero el primer lugar, tomo mi primera curva, voy a desacelero y me distraigo. Traigo, fuck, caigo, ¿no? Reinicio con triángulo, ahora aparezco en tercer lugar, detrás de maníaco que va en segundo y maníaco va detrás de Marco que obviamente es el primer lugar. Y detrás de mí viene un rival no conocido para mí, en un ADER de color amarillo, que precisamente es de quien nos vamos a hablar porque el karma hace de las suyas. El karma sí trabaja, fíjense cómo me viene pegando por detrás, me viene dando unos alcances ahí. Otro, este, pues yo de alguna manera trato de aguantar frenando, ¿no? Para que no me vaya a tumbar. Este, aquí mira, defendiendo otra vez, hasta he hecho un poco de reversita, así como diciendo, ya estate. Sí, entonces, este, aquí fíjense lo que le tengo preparado. Toco en cuanto apenas llego al punto y doy reversa, entonces el otro no alcanza a tocar el punto, se va y tiene que reiniciar desde abajo porque los puntos están colocados de manera, este, peculiar. Uno en el extremo hasta arriba y el otro en el extremo hasta abajo, desde donde arrancamos, entonces aquí alcanzamos a tocar nuestro primer punto. El otro tiene que reiniciar desde el punto de abajo, así que ya ya nos lleva una media vuelta de desventaja. Pero, pues se notan las malas intenciones, este, aquí se lo va a topar, este, forzosamente Marco de frente. Va el carro amarillo a dar con todo, ¿no? A Marco lo derriba, para su mala suerte de Marco, derriba, maníaco, y claro, también cae el amarillo, ¿no? Entonces yo con suerte quedé arriba, pero qué mal, qué mal, este, qué mala onda el camarada este, ¿no? Ahí viene ahora conmigo, acelero, freno, entonces es una mague, ¿no? Entonces él sale volando, afortunadamente salió, este, con mucha suerte para mí, salió bien. Ahora, este, toco mi punto, yo ya llevo este punto de ventaja sobre los demás. Este, el carro amarillo sigue haciendo de sus fechorías, mira, ahora va a topar otra vez con Marco. Afortunadamente Marco aguanta el golpe y sale al vacío, ¿no? El ladder amarillo. Entonces ahora estamos pasándonos con orden entre Marco y yo, ahora con maníaco, muy bien. Ahora otra vez me toca con Marco de gladito, muy bien. Seguimos adelante, ahora nos vamos a topar con maníaco, que por supuesto entre nosotros no hay problema, ya que, este, queremos terminar la carrera, ¿no? Bueno, la suerte muchas veces nos depara diferentes cosas, pero en esta ocasión, este, yo voy al frente. Entonces, allá abajo estamos viendo cómo van los compañeros, va el carro amarillo, como ven, ahora ya entendió. Ahora se está pasando por un ladito, ahora viene conmigo, ¿qué pasa? Ok, está pasando de ladito, ya está respetando, es que no queda de otro, no hay otra manera aquí, porque el espacio es solo para un auto y tenemos que pasar con cuidado. Ahora Marco derribó a maníaco, está ampliando la misma técnica del carrito amarillo, que como vieron, ya había visto, no funcionó. Ahora conmigo, este, o pongo un poco de resistencia y salimos los dos al vacío, así que, este, ni yo le tomo ventaja, ni él me la toma a mí. Eh, ahora me voy a topar de frente con el carrito amarillo, que era, en su momento, el primer agresor, ¿no?, este, contra todos. Dijo, como que pensó, ahorita los voy a tumbar a todos y los voy a ganar bien fácil, jajaja. Este, pero conmigo que no, ese no era el camino, así que, el camino aquí, es este de subidita y de bajadita, pero hay que pasarlo con mucho respeto. Entonces, este, allá abajo vemos como maníaco toma venganza y tumba a Marco. Entonces, esta se está poniendo un poco tediosito, pero emocionante. Ahora, yo ya veo mi meta, y acelero para que nadie, no puede ser derribado por ninguno de mis rivales. Bueno, aquí vemos como el carro amarillo, este, sí, efectivamente, sigue en su plan de entendimiento y respeto, mira. Ok, pasa a un lado de maníaco, ahora se va a topar con, con Marco, este, y va a pasar también, por un ladito, hay un poquito de error, pero no de mala intención. Muy bien, aquí sí Marco le quiso golpear, o al parecer, eso pareció, llega a su segundo punto el carro amarillo, y detrás de él viene maníaco, que está llegando a su meta, ya que era su segunda vuelta también. Aquí va el carro amarillo, directamente a golpear al carro de Marco. El tiempo se agota, así que, automáticamente queda sin puntos el carro amarillo, porque no llega, no completa la carrera. Y, este, aquí tuve yo la, el honor de ganarle a mis compañeros y rivales. Así es mi querido viewer, gracias a que el karma hizo su trabajo el día de hoy, yo llegué en primer lugar, se hizo justicia, al final de la carrera. Me disculpo por la, por mi voz, ya que estoy un poco resfriado, afónico, este, la gripa, los cambios del clima, y demás, me están, me están haciendo, eh, tener dificultades un poco al, al hablar. Pero, con muchísimo gusto, aquí les dejo este video, y en espera de vernos en el próximo. Bye.